No quiero la fragancia de otras rosas Sentir otro calor no me interesa Pues tengo con tu amor todas las cosas Paz, ternura, pasión y belleza Contigo la quietud de la laguna Contigo el temblor de los volcanes Pues eres para mí, claro de luna Eres el vendaval de los huracanes No estoy dispuesto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue tuas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você A chuva na chuva na pásseda Como uma caixinha de saber A chuva na pásseda Trozamos as fronteras E os mares Enfrentamos Los dos La adversidade Desafiamos também Mil tempestades Para poder vivir Un madrigal Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañanas Pero con muchas ganas de cantar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Pero buscando siempre donde anidar Soy la dueña Soy tu dueña y ya tengo Donde anidar Donde anidar Donde anidar Donde anidar